Hoy en El Explicador, un grupo de médicos y expertos en genética logró curar definitivamente a una niña sorda. Esta terapia ha sido aplicada a otro niño. En breve, esta y otras terapias genéticas podrían eliminar a muchas enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el análisis de los datos generados a lo largo de varios años por la sonda espacial Cassini revela la existencia de un gran océano en el satélite más grande de Saturno. Con esto, Titán se vuelve uno de los primeros candidatos para la búsqueda de vida en el Sistema Solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.